Esa noche de locura... ¡Ven acá, mi amor! Pero bueno, que me estoy arreglando, Candelita, y yo no está... Mira, Zoraidita consiguió la cantina, mi vida. Ah, güey, qué alegría. Ay, eso es una emoción tan grande. Bueno, y como estamos dando noticias, primero le decimos a Zoraidita la nuestra, mi vida. Candela, Candela. Chico, anda, yo sé que es un secretito, pero vamos a tener secretos aquí con la chama. Si ella es una tumba para los secretos, ¿verdad, cachorra? Es que... Es que, dale, echa para afuera, anda. Dile. Bueno, bueno, está bien. Dile, chico. Bueno, está bien. A la una, a la dos. Es que... Ajá. Candela y yo nos casamos. Felicidades por esta boda. Bueno, dile la otra, pues. Ah. ¿Hay otra? Sí, otras noticias, dísela. Dísela tú, dísela tú, Candelita. Ay, pero este que no es así, es penoso, chica. Mira, lo que pasa es que hemos acordado que nos vamos a casar, pero por todo, por civil, por iglesia, por cuanto haya, ¿verdad, mi vida? Sí. Y como tú estás aquí con nosotros, queremos que tú seas la madrina de lo civil y de lo eclesiástico, ¿verdad? Sí, claro, claro. Claro, mi vida, pero quién más, mi amor, tú, la propia cachorra, ¿cómo no? Claro, chica, claro, quién más. Bueno, mira, en un principio yo había pensado en que la con Bamba López fuera la madrina de lo civil, pero después dije, no, porque ese es capaz de llegar con la escoba, o cuando estás firmando los papeles, le bajas el espíritu ese de Juan Grillito y le da una pataleta ahí y yo me rayo en la jefatura. Yo no puedo tirarme esa, ¿verdad, mi vida? ¿Qué te parece? Un pendo. Bueno, ustedes me excusan, pero yo voy un momento al cuarto a quitarme la mallita, ¿eh? Mi amor, vaya a ponerse bello, ¿sabes? Que por ahí viene la catirita. Pero no te vas a poner bello pa' ella, sino pa' mí, mío, de mí, mío, pues. Kennedy, mi vida, ¿qué salsa compro? ¿La boloñesa, la Nápoles o la picantica, ah? De la picantica, mi vida. Ajá. Compré también queso parmesano, que te lo raye, candelín. Ok, mi vida, sí. Espérate, que no, pero un momentico, ¿cómo te vas a ir conmigo? Y si viene la catira, el Kennedy no va a saber qué decirle. Espérame aquí. ¿Qué? Ojalá el secretador fuera una pistola y se te fuera un tiro, desgraciado. No te me acerques, desgraciado, porque yo ya no soy yo. Pero bueno, Melcocha, tranquilízate, mi amor. Mira, yo sé lo que tú estás pensando. Melcocha tengo que haber tenido yo en el cerebro para haberte creído a ti, desgraciado. Se casan, ¿no? Se casan y la más bajuata es la madrina. Es que yo no sé cómo no te mato, Kennedy. Yo no sé cómo no me mato yo misma, Coguete Caldero. Pero bueno, Melcochita, baja la voz, chica. No, baja la voz. ¿Te vas a creer que nos estamos peleando, concholes? Sí. Mira, oye, yo te voy a explicar todo. No me expliques nada. Tú lo único que me tienes que explicar a mí es dónde agarro el autobús que me lleve más lejos. Porque yo me voy a perder de todo esto. Mira, chica, yo no me voy a casar con la candela. Eso es lo que tú quieres que te diga. No me voy a casar con la candela, mi vida. Y mucho menos después de lo que pasó. Ay, no seas perro, Kennedy. Pero bueno, baja la voz, chica. No bajó nada. No bajó nada. Ya bajé la guardia y mira lo que me pasó. No, no, Kennedy, no. Óyeme, óyeme, óyeme. Óyeme, yo vine aquí porque yo quería estar cerca de usted, mi cachorrita, cerca de ti. Entiéndelo. Bueno, mientras que nos instalamos, porque tampoco vamos a salir a vivir en un cuartucho, ¿no? Yo quiero arreglar una situación habitacional mínimamente decente. Más nada. ¿Tú sabes lo que yo voy a hacer? ¿Qué, qué, qué va a hacer? ¿Tú sabes lo que yo voy a hacer para que se acabe tanto embuste y tanta mentira? ¿Sabes lo que voy a hacer? Concho, le bajaste a vos. Que no bajó la voz, te dije. No bajó nada. Mira cómo bajé la guardia y mira todo lo que me hiciste. Se lo cuento. Se lo cuento a la candela. Se lo cuento completico. Cuando ella pase por esa puerta, yo se lo cuento, chico. Mira, te lo juro por mi madre santísima que se lo cuento, Kennedy. No, no, no te, no te dejo. ¡Se lo cuento! No, no, no te dejo. No, no te dejo vos que las cosas se arreglan. Mira, ¿cómo estás? Ay, qué gusto verte. Qué gusto verte, no. Qué gusto que estás aquí, mi vida. Ay, Zoraida. Qué muchachita. ¿Qué te pasa, chica? ¿Por qué estás llorando? Nada, chica. Qué emoción de verte. Bueno, ya va, ya va. Bueno, ya estás en tu casa. Y la señora... Ella es Endrina. Ah, sí, ya Zoraida me había hablado de usted. ¿Cómo estás? Bien, muy bien, gracias. Yo me llamo Sonia Benítez, a lo que le pueda servir. Y yo, Endrina Montoya, para servirte. Él es José Carmona. Bueno, de cédula. Porque la verdad es que todos lo comienzan por el Kennedy. ¿Verdad? Claro que sí. Mucho gusto. Señora, a sus pies. Y son amigas de las Candelas, pues. Las palabras sobran. Claro que son amigas mías. Eso es cierto, señor Carmona. Bueno, Kennedy, mira a ver si el gallo puso. Y si no ha puesto, me lo regañé de mi parte, porque tengo que hablar con mis amigas. No, no, si yo ya me iba. Con su permiso. Ok, no venga más tarde de las 10, Kennedy. Bueno, por ahí más o menos. No, más o miércoles no. Dije a las 10 que son 5 para. Porque a las 10 nos estamos comiendo los espaguetis. No, no es posible. ¿Ok? Ok, mi Candela. Vaya pues. Señora, thank you me. Esta noche duermo así. ¿Y mi pasta? No sé. Hay como que hay. ¿Y dónde voy a dormir yo? No sé, mijito. Esta es tu casa. Tú sabrás dónde duerme. Ay, caray. Bonita noche la de anoche, ¿no? ¿Fue pasta? Y tampoco estoy donde dormir. No, no, no. Esa noche de locura. La noche de anoche. Cachorrita, caramba. Esto está frío. Ojalá te cambian veneno. ¿Y pasados de sal? Ojalá te suba la tensión. Voy para encima, caballero. Vete a cerca, caballero. Sí, sí. Porque los tuyos son amenazas. Más nada que amenazas. Vete a dormir o... ¿O qué? ¿O se lo cuentas todo a mi Candela? Permiso. Ojalá lluega. ¿Sabes por qué? Porque con lluvia es mucho más bonito. ¿Qué estás haciendo, chico? Sí. ¿Yo? Mirándote. Solamente mirándote. ¿Por qué? Porque tú eres una mujer muy hermosa, Soledita. Lo que pasa es que usted no se ha descubierto. Pero yo sí. Yo sí la descubrí. Yo soy su colón. ¿Sabes? Y yo me voy a quedar aquí toda la noche mirándote. Pelándote. Esa noche de locura. Tu mujer se puede levantar y me va a dar un problema, chico. Bueno, ¿y eso por qué eso hay? Yo solamente veo. Y eso es gratis. ¿O no? Tú lo que estás haciendo es provocándome, Kennedy. Eso es lo que yo quiero, cachorra. Provocarte. Pero pa'lante. No seas perro, chico. Tú me estás provocando para amar. Eso es lo que estás haciendo tú. Óyeme bien, Soledita. Yo de aquí no me muevo hasta que me crea. ¿Lo oíste bien? Hasta que usted me crea. ¿Qué es eso? ¿Quién es eso? ¿Quién es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Yo también estoy de fatiga. Ah, caramba. Esa noche de locura. Yo me perdonan porque yo llegué tarde a tu corazón. A menos que quieras tratarme de tú antes. Bueno. ¿Estabas de catirita? Disculpe usted, caballero. Mira, ¿y tú eres amigo de la catirita? No, no es amiga. Sencillamente la traje, más nada. Ah, caray, vale. Incúsame, lo siento, ¿no? Pero como ella vive en mi casa, pues... ¿Y dónde queda tu casa? Por ahí, pasando la bodeguita, mano derecha. Ahí vive Sonia Benítez. Y Sonia Benítez es mi mujer. ¿Y ella qué es de María Eugenia? Su amiguita, más nada. Eso, una amiga. Bonito carro, ¿sabes? Precioso está ese carro. Este, yo sé por qué ella no quiso que la acompañase. ¿Por qué? Bueno, porque tú eres un hombre real, pues, y tienes esa pintota, pero seguro que le da vergüenza que vea su casa. Acaso humilde. ¿Y después de la bodeguita, mano derecha, dices tú que queda la casa de Sonia Benítez? Ajá, exactamente, sí. Ey, ey, pero ¿a dónde va? A buscarla, para que no le dé vergüenza. No, 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 como eso de sinvergüenza, ¿cumbamba? ¿Quién es el trapito, Juan Grillito, me dice clarito, clarito? Que tú estás traicionando a la candela. Bueno, pues le dice a Juan Grillito, como se llame, que está muy equivocado conmigo. ¿Eso no es así? ¿Qué tal? Juan Grillito no se pela, mijo. ¿Cómo es eso? No, si me llevaste el nombre. Juan Grillito, ¿cuál es el nombre, cumbamba? Ah, me dijo que era la muchacha esa que está viviendo en tu casa. Ah, no, me haces el favor, cumbamba, y te deja esa tontería. Mira que la candela se pone muy brava conmigo y me puede causar un problema muy grave. Mucho cuidado. Yo hace tiempo que lo sé. Es más, la candela estuvo aquí y yo no le dije nada, como tenía que haberse lo dicho, ¿viste? Precisamente para eso, para evitar una tragedia. Porque tú sabes cómo es candela. Aquí está todo clarito, Juan Grillito. Dice todo clarito aquí en el trapito. Dice hasta quien va a ganar las elecciones está aquí clarito. Todo clarito, todo clarito. Pero, ay, Kennedy, si tú vuelves a aparecer, si tú vuelves a lebrestar a la amiguita de Candela, te va a pesar, ¿viste? Esa noche de locura. ¿Entonces, mi contuntún? Aquí, mi amor, buscando la vida. ¿Cómo te fue? Aquí, mi hija. Estás preciosa, mamita. Bueno, mi amor, a ver si mañana por fin consigo el sellado. Ese es del que te hablé. Ojalá se dé. No, ojalá. Dios te oiga. Guárdame eso por ahí, candelín. ¿Qué? ¿Qué es esto? Un repro. Esto está caliente. Acabadito salí del horno. ¿Y a quién se lo tumbaron? No, bueno, eso me lo dio el quemado. Usted sabe que yo no hago preguntas. ¿Qué? Está preciosa. Candelín. Ay, usted se la trae. Mira, está fajada ahí pintando, pues. Caramba. Eso me gusta. Una mujer trabajadora. Eso es una mujer, chico. No, pues. Ay. Mira, mamita. Ajá. Me dijeron que tú y yo estuvo por aquí. ¿Cómo es eso? ¿Quién te dijo? Ay, la viejecita pedrosa. Aquí le meten al chisme de frente, mi amor. Chisme y chisme. Sí, sí, estuvo por aquí. ¿Qué pasa? Y, bueno, ¿y qué querías hacer en él? ¿Qué va a querer, mi amor? Lo de siempre. Me vino a pedir prestado. Ahí más o menos se lo leí. Mire, Kennedy. Dígame, perchocha. Yo quiero. Ahora cuando nos casemos, que usted me busque una casa más grande. Yo quiero cambiar de vida. Yo quiero mudarme de vida. Yo quiero tener un cuarto de más donde mi hija vaya de vez en cuando. Porque no es justo, no es posible que Candela tenga una hija y nunca la vea. Sí, señor. Tú me tienes que ayudar a quitarme ese karma de conciencia. Yo quiero una casa distinta, grande. Yo quiero vivir como la gente. Yo no vivo como la gente, gatilio. Además, mire, ya su rega se va a ir de aquí. Las cosas van a ser distintas. ¿Ah, sí? ¿Y cuándo? Bueno, en estos días. Porque fui a buscar trabajo con Serenela, ahí en el neclón de trabajo. A ver si consiguió una chamba para ella. Bueno, está bien. ¿Tú sabes una cosa? Dígamela. Esa menuda no la vestó rara. ¿Rara? Sí, raísima. Ella tiene un trompo enrollado. Ah, caray. ¿Y...? ¿Cuál sería ese trompo, chica? Bueno, yo no sé. Pero lo menos que ya estás embarazada, mija. Bueno, embarazada o lo que sea. Ella está rara, rara, rara. Y no quiere soltar prendas. Esa noche de locura.